Al cierre con Andrés Compotes. ¿Y qué viene para Lula da Silva luego de la ratificación de la condena en su contra? Hoy, es jueves 24 de enero de 2018, soy Andrés Compotes, subdirector de Información del Tiempo. ¡Comenzamos! Lo más leído en eltiempo.com Lo más leído. Tal como lo había anunciado, casi que anticipado el tiempo, la posibilidad de que se decretara la prohibición del parrillero con moto en Bogotá finalmente se dio. Y esa es la historia más consultada por los lectores deltiempo.com a esta hora, según el sistema Charbit, que es el software que nos permite medir y ver cómo nuestros lectores están consultando las informaciones en nuestro portal digital. Para analizar este tema, sus causas y sus consecuencias, estamos aquí con Óscar Murillo, especialista del tema en la sección de Bogotá, y con Yolanda Gómez, editora de la misma sección. Óscar, cuéntenos primero, ¿cuáles son los antecedentes? ¿En qué cifras se basó la alcaldía para tomar esta decisión? ¿Y a quién afecta esta decisión? Andrés, ¿cómo está? Según las cifras que entregó el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, para sustentar esta medida, está el incremento en los últimos cuatro años de hechos delictivos que se han venido presentando por parte de personas que vienen de pasajeros en las motos. Las cifras son las siguientes. En el 2015 se reportaron 1.877 casos que implicó a estos pasajeros. En el 2016, 2.478 y en el 2017 el número aumentó. Ya son 3.359 los hechos que se presentaron delictivos cometidos por parrilleros, personas que son pasajeras de estas motos. La medida afecta a más de 400.000 moteros, digamos, aunque la medida va de motos que están por encima de los 125 centímetros cúbicos, pues ha generado voces de rechazo y también de apoyo. Y 400.000, digamos, en la población, en el porcentaje de gente que se moviliza en Bogotá, ¿a cuánto corresponde, Yolanda? En Bogotá se realizan al día más o menos unos 5 millones de viajes y se estima que al menos unos 4 millones y medio se hacen en Transmilenio y en el sistema integrado y hay otro porcentaje grande que es como el 16%, si no estoy mal, que se hace en motocicleta. Pero hay otro elemento que usted tiene que tener en cuenta. Y es que si bien son 467.000 las motos matriculadas en Bogotá, usted tiene que multiplicar mínimo por 3 o por 4 el número de personas que se afectan. ¿Por qué, Yolanda? Sí, porque en Bogotá, así como en otras ciudades del país, la moto se utiliza para transportar a los niños, para movilizarse como una alternativa de transporte. La moto ha crecido en Bogotá como alternativa de transporte por la crisis que tiene Transmilenio y el sistema integrado de transporte. Y muchos padres la utilizan para llevar a sus hijos al colegio o para movilizarse a sus trabajos. Entonces, pues ahí hay uno de los temas grandes que tiene que multiplicar el sistema. Pero la prohibición en principio no afecta a las mujeres ni a los menores y además a un cierto tipo de moto. Sí, en efecto son estas motos de mayor cilindraje, más rápidas y son con las que incluso varias cámaras de vigilancia han captado casos como la semana pasada en Cabrera, que dos sujetos llegan en una moto y le abordan a un hombre que está ingresando al parqueadero, le roban su reloj. Entonces, está afectando principalmente a estas personas. Yo le menciono un tema que usted señaló al comienzo y es el control. Esta ciudad tiene por lo menos 15 corredores grandes estratégicos en los que las motos pueden ir de manera muy fácil y muy rápida. Y la policía que dice que le falta pie de fuerza tendría que destinar mucha policía para estar controlando a esto y tener un control mucho más serio de las cámaras de seguridad para que la medida la pueda controlar. Es decir, ¿cómo controla usted una ciudad de 15.500 kilómetros de vías que tiene Bogotá, de 10, 11 corredores estratégicos grandes por donde se circula en esta ciudad? Ese es el tema clave que la administración nos cuente cómo va a ser para que la medida no se quede en el papel. Y esa es parte de la siguiente pregunta que tal vez es la que más le puede interesar en este momento a los oyentes porque ya sabemos que se decretó, acabamos de analizar cuáles son las causas de esta medida, pero la pregunta es por cuánto durará un mes, dos meses. Quiero un poco ponerlos antes en contexto y esta medida ya se ha venido aplicando en Colombia. En Barranquilla empezó en una zona norte de la ciudad, empezó por unas horas específicas, se amplió porque encontraron buenos resultados a 24 horas, sigue vigente. En Cali también ya lleva un buen tiempo, ya se ha mantenido, pese a que obviamente se han registrado intentos de vías jurídicas por intentar frenarla, por el derecho a la movilización que reclama la gente. Y en Cúcuta también, en Cúcuta lo que se ha dicho es que es hasta nueva orden, no se sabe cuánto va a durar. ¿Cómo creen ustedes que se va a desarrollar la medida en Bogotá? ¿Cuánto durará? ¿De qué depende de cuánto dure, Oscar? Lo que ha dicho hoy el alcalde Peñalosa frente a esto es que va a ser en los próximos meses y que la continuidad dependerá necesariamente de los efectos positivos que tenga. ¿El alcalde habla de meses? El alcalde habla de meses, aunque no dice 1, 2, 3, 4 y que por supuesto se tendrá en cuenta el efecto positivo o no que haya en la seguridad. Aquí tenemos un problema, es que todavía no hay ni proyecto de decreto, por lo menos publicado o divulgado. Entonces no hay unos considerandos que nos digan, ni hay unos artículos propuestos todavía. Están en el proceso y yo creo que salieron corriendo a dar a conocer esta medida por el impacto que ha tenido en la ciudad los últimos casos conocidos de ataques de estos personajes en motocicletas. Pero la verdad es que ahorita estamos a ciegas en relación con la medida de la administración. Lo único que sabemos es que la van a tomar. ¿Cómo la van a tomar? ¿Desde cuándo hasta cuándo? ¿Si va a ser temporal? ¿Cómo se va a limitar? ¿Y qué medidas de control van a establecer para poder hacerla efectiva? Porque los motociclistas son un gremio fuerte que además tienen muchísimos clubes y organizaciones. Es decir, ¿usted no descarta que veamos manifestaciones y protestas hoy contra la medida? Pero por supuesto, es decir, a las 7 de la noche frente al Estado del Campín, organizaciones de moteros, como se hacen llamar, ya citaron la primera de las, me imagino, siguientes manifestaciones que se van a dar. Habían hecho una la semana pasada, el fin de semana hicieron una, porque la ciudad estaba todavía en el tema de la espuma subida por los hechos que generaron noticias y que se volvieron mediáticos y ellos ante cualquier intento de medida siempre salen a protestar y en Bogotá no son poquitos, no son poquitos. ¿Y en qué momento sabremos un indicador, una cifra que demuestre que la decisión tomada por la alcaldía tiene sentido? Veremos, no sé, en una semana, si encontramos que hay una reducción de esos atracos, de esos delitos cometidos por las motos, la posibilidad de que esto facilite al distrito explicar la decisión. Bueno, esperemos que no pase como con Transmilenio, que la administración ha tomado 731 medidas de cambios operacionales en el sistema integrado para mejorarlo, pero hasta el momento no nos ha contado el impacto de ninguna de esas 731 medidas. Ojalá que en la Secretaría de Seguridad sea distinto, se haga una línea de base que son estas cifras que mencionaba Oscar y que se le haga un seguimiento para que nos cuenten el efecto, pero dependemos mucho de lo que la administración tenga de organización. Claro, Andrés, yo considero importante mencionar lo siguiente, en una encuesta que lanzamos por nuestra cuenta de Twitter del tiempo, en el corte que alcanzó a mirar de 5.283 votos, preguntando qué tan de acuerdo estaban con la medida, está 50-50. O sea, la opinión está completamente dividida y esto da muestra de que es un tema de mucho debate. El tema es la opinión y habrá que también consultar los resultados sensibles, como dice Yolanda, seguimiento e información a la opinión pública. Claro que sí, porque también se podría pensar que si no hay seguimiento y no hay indicadores, podríamos estar vendiendo el sofá, es decir, atacando el síntoma que es la fiebre. Muy bien, Yolanda, Oscar, muchas gracias. Y en el tema clave nos vamos para Brasil, donde hoy se conoció una decisión muy importante y fue la ratificación de la condena por corrupción contra el expresidente Lula da Silva. Un tribunal de tres magistrados, una sala de tres magistrados, ratificó lo que se había conocido inicialmente como la culpabilidad de Lula por este caso, el caso en el que supuestamente recibió dinero de una constructora. Y ahora lo que se pregunta a la gente es qué va a pasar con el expresidente en relación a los recursos jurídicos que tiene a disposición, pero además porque sigue diciendo que quiere ser nuevamente presidente de Brasil. Para analizar el tema estamos aquí con Eduard Soto, editor de Internacional de El Tiempo. Eduard, ¿qué va a pasar? ¿Qué tal Andrés y a los amigos navegantes del tiempo punto com? Bueno, ahorita viene una pelea jurídica. Ya los tres jueces confirmaron o le negaron la apelación en el primero de siete casos que tiene Lula. Por este caso había sido condenado a nueve años de prisión. Ahora los jueces no solamente le ratificaron la culpabilidad, sino que también están pidiendo doce años. ¿Y a Lula qué le queda? Le quedan varios recursos que podrían eventualmente alargar una decisión final. Mientras no haya una decisión final, él puede seguir aspirando a la presidencia de su país. Recuérdenos, ¿cuándo son las elecciones? Las elecciones son en octubre. Es decir, le quedan más o menos ocho o nueve meses para que vuelva a presentar recursos que puedan de alguna manera hacer cambiar esta confirmación de la condena y de la sentencia. Pero entonces se puede dar un escenario bastante complejo y paradójico, que es un candidato en campaña con posibilidades de ganar porque está de primero en las encuestas. Usted lo mencionaba ahora por fuera de micrófonos, pero además sin su situación jurídica resuelta. Que cuando sea electo se le resuelva la situación jurídica. Claro, va a llegar un momento en que el Tribunal Federal Electoral va a ser el que va a tener que tomar la decisión de si un candidato que tiene encima tantos procesos judiciales encima, que ya ha sido condenado en primera y segunda instancia, puede seguir adelante con su carrera presidencial. Y está el tema que usted acaba de comentar, Andrés, y es que Lula da Silva marcha primero en las encuestas. Y no por poca diferencia. De hecho, le saca bastantes puntos a un candidato de la extrema derecha, que es el que va de segundo en los sondeos iniciales, lo que pone al Brasil en un escenario inédito, porque por una parte, una gran parte de la población sigue añorando, como con esperanza lo que fue la era de Lula, pero por otra, y según las manifestaciones que se dieron hoy, hay un enorme porcentaje de la población que dice que no quiere corrupción en el gobierno central. Entonces es una situación bastante difícil para todos los tribunales, en donde hay mucha política también de por medio. La explicación de que Lula vaya de primero en un país que ha pasado por tantos hechos de corrupción, que terminó por sacar a una presidente por un tema de corrupción, no me queda muy claro. Usted dice que la gente sigue añorando el momento de Lula, pero se le olvidó rápidamente todo el tema de corrupción, o creen que ese tema de corrupción, como suele suceder en algunos casos, es simplemente una invención de los opositores de Lula. La verdad es que durante los gobiernos de Lula se sacó de la pobreza a 30 millones de personas. Ese es un recuerdo que la gente tiene bastante claro. Con el paso de los años, muchos de esos 30 millones volvieron a ser pobres. Entonces, estos que se devolvieron a ser pobres y que en algún momento llegaron a ser clase media, pues tienen cierta añoranza y cierta esperanza de que con el regreso de Lula ellos puedan volver a ser clase media y las condiciones económicas mejoren. Obviamente que el tema corrupción es un tema importante, pero en los beneficios que un enorme porcentaje de la población brasileña sintió cuando Lula fue presidente, incluso durante los primeros años también de Dilma Rousseff, pues obviamente eso no se olvida con facilidad. Eduardo, muchas gracias. Para La Cifra del Día tenemos aquí con nosotros a Mauricio Galindo, editor de Economía del Tiempo, porque vamos a hablar de este número, 2820. Estos fueron los pesos con los cuales se negoció hoy en promedio el precio del dólar y es el precio más bajo o por lo menos el que no se veía desde noviembre de 2015. Seguimos en una escalada de baja de precio de la divisa, seguramente está relacionada con otra vez el tema del precio del petróleo como lo hemos venido analizando aquí en este podcast, pero queremos preguntarle a Mauricio. Mauricio, ¿seguirá esta escalada y esta baja de precio del dólar y podemos esperar antes de viajar a Estados Unidos o a donde se negocia con esta divisa para comprar dólares en las casas de cambio? Yo creo que el dólar va a seguir debilitándose en todo el mundo mientras el petróleo se fortalezca, pero por estos días hay un factor adicional y es el pulso político que hay en Estados Unidos por la posibilidad del cierre del negocio, perdón, del gobierno, que tuvo una solución, digamos, temporal, pero en el Senado y en el Congreso en Estados Unidos vuelve a tocarse el tema hasta el 8 de febrero y eso también debilita... Es el tema en el cual hay una división en los partidos políticos estadounidenses que no permiten finiquitar la manera en la que se le va a dar recursos a entidades estatales, entidades federales, ¿es esa? Sí, esa es la pelea por recursos presupuestales que podrían significar que el gobierno no puede funcionar. Que dejaría cerrados los museos, dejaría cerrados los parques naturales, dejaría cerrada toda la administración federal. Sí, y ese factor se sumó al del petróleo que es un factor que ya viene de meses atrás y también ayuda a que el dólar se esté debilitando en todo el mundo. Pero entonces si tiene que ver con esa coyuntura de Estados Unidos apenas se solucione, porque yo creo que al final encontrarán una salida volvería a subir el precio del dólar. O baja la presión, pero se mantiene el factor del petróleo. Es decir, la fuerza con la que ha venido bajando el dólar en los últimos días podría aliviarse un poco. Y en las casas de cambio, como lo mencionaba al principio, ¿se ve ya esa baja del precio? No. ¿Por qué Mauricio? En casas de cambio, ahí hay un mercado que tiene un origen distinto al del mercado grande, que es el mercado interbancario. Entonces las tendencias en el largo plazo seguramente se ven, pero en este momento no se han visto. Por ejemplo, en noviembre, las casas de cambio negociaban entre 2.750 y 2.810. Y en estos días, en promedio, se están negociando entre 2.740 para comprar dólares y venderlos en 2.820. Es decir, niveles muy similares desde noviembre hasta hoy. Hay mucha estabilidad en ese mercado. Una lógica distinta, un mercado distinto. Sí. Pero si esto sigue, veremos. Se transmite, pero muy en largo plazo. Muy bien, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, pues. Y en lo que viene nos quedamos aquí en Colombia para analizar el tema del campeonato del fútbol colombiano. Hoy se conoció por fin el calendario. Ya sabíamos las fechas, pero ya sabemos qué equipos contra qué equipos juegan desde el inicio de esta nueva liga del 2018. Estamos con Pablo Romero, especialista del tema en la sección de Deportes del Tiempo para que nos explique qué novedades hay, qué es lo primero que se encuentra en este calendario. Bueno, básicamente se realizó este sorteo. Se definieron cómo se jugarán los campeonatos de liga, de copa, de la B y también la liga femenina. En cuanto a la liga de fútbol profesional, pues hay que decir que arranca el fin de semana del 4 de febrero. Todavía no hay horarios. Entre sábado y domingo, viernes o domingo se disputará la primera fecha. Iremos hasta el 3 de junio. Ese día conoceremos el campeón. Esto no es habitual. Pasa porque es el año del campeonato mundial de fútbol. El mundial, así es. Hay que acortar el campeonato. Por eso la otra novedad es que se eliminó la fecha de clásicos extra que siempre se tenía. Siempre se jugaban dos fechas de clásicos. Ahora solo tendremos una fecha de clásicos. Es decir, serán 19 jornadas. Así que esta es una de las principales novedades. El sistema pues es el mismo. Fase todos contra todos. Sistema de llaves. Cuartos de final, semifinal. Final y ahí conoceremos el campeón. Si quiere le doy de una vez la primera jornada. Bueno, ¿qué partidos tendremos en el arranque del campeonato? Bueno, para los hinchas de Millonarios arrancan contra Chico de Visitante en Tunja. Recordemos que Chico es uno de los equipos nuevos que asciende de la B. Que regresa. Junto a Leones, así es, que regresa. Y junto a Leones que sí será debutante. Tenemos los otros partidos. Junior, Bucaramanga. Once Caldas Jaguares. Leones, América de Cali. Cali, Envigado. Tolima, Nacional. Que es un buen partido. Atractivo en la primera fecha. Medellín, Atlético, Huila. Equidad, Alianza, Petrolera. Río Negro, Águilas, Pasto. Y este, ojo con este, Santa Fe Patriotas. Este partido pues tiene aquel morbo de la... ¿Por qué Santa Fe Patriotas? Que uno diría que no es un gran partido. Tiene ese interés. Sí, por la situación ya conocida de la salida de Omar Pérez. La manera como se dio su salida independiente de Santa Fe. Y su llegada justamente a Patriotas. Pues justamente en la primera fecha en el estadio El Campín. Se enfrentan Santa Fe Patriotas. Así que Omar Pérez pues estará en Bogotá. Enfrentando a su ex equipo. Ya hay una cantidad de manifestaciones de hinchas de redes sociales hablando si ese va a ser el partido de despedida. El presidente de Santa Fe Sarpa está aclarado que no. Que esto no tiene nada que ver. Es un partido de liga. Se dio por coincidencia. El partido de despedida se seguirá planificando. ¿Habrá un partido de despedida? No es este. Pero con seguridad veremos gestos muy interesantes de la hinchada viendo a su ídolo jugando en otro equipo con otra camiseta. Sin duda, sí. La gente tenía mucha expectativa por este partido. Y justo se les dio en la primera jornada, en el arranque. ¿Qué otra novedad hay, Pablo, en este calendario ya conocido? Bueno, el resto del calendario lo estamos esperando por parte de la A mayor. Pero sí lo que podemos también comentarle a la gente es los otros torneos. El torneo de la B será un torneo anual. Es decir que hasta diciembre conoceremos los dos equipos que van a ascender al fútbol profesional, a la categoría A. También tenemos ya el calendario de la Copa Colombia. Esta que es la que enfrenta equipos de la A y de la B. Arranca con los equipos de la B. Más adelante, en tercera fase, entrarán los equipos de la A que no juegan torneos internacionales. Los que sí tienen Copa Libertadores y Copa Suramericana arrancan en octavos de final después del Mundial. Esto para ayudarle a los equipos en sus calendarios. Un tema adicional que lo conversábamos en la antesala, en el debate de Consejo de Redacción previo al podcast. ¿Finalmente se definió el tema de cuántos inscritos puede haber por equipo? Bueno, finalmente el tema no se tocó públicamente. Estaremos averiguando internamente qué se trató. Lo que sí se puede decir es que inicialmente eran 25 por asamblea. Decisión de asamblea, eso no se puede cambiar así como así. Hay que citar a asamblea para cambiar ese tipo de decisiones. Pero sí hay un interés de los equipos que juegan torneos internacionales de que se amplíe de 25 a 30. 25 jugadores, dicen ellos, les queda muy corta la nómina para afrontar la Liga, la Copa Colombia, el torneo internacional. Están en esa discusión, están en esa pelea tratando de que eso se modifique. Pero hay que partir del hecho de que todos aceptaron eso cuando se hizo la asamblea. Lo que pasa es que ahora se arrepintieron. Pero por ahora el tema está ahí, 25 inscritos para cada equipo. Pablo, muchas gracias. Perfecto. Llegamos así al final de este episodio de Alcierre. Los esperamos nuevamente mañana aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. ¡Feliz descanso!